Resta binaria. En este video aprenderemos cómo hacer la resta de dos números binarios. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Lesa Ingeniors para más videos de este tipo. Ahora, lo primero que necesitamos hacer para aprender a hacer una resta es aprendernos esta tabla y cuáles son sus diferentes resultados. De aquí de la tabla, tres de los resultados son muy fáciles de ver. Si a uno le quitamos uno, en binario siempre va a ser cero. Hasta resulta incluso lógico. Cero menos cero, pues queda cero. A uno le quito cero, pues me sigue quedando uno. El único resultado que va a cambiar es este, que es el cero menos uno. Cero menos uno va a ser uno y un acarreo. Entonces este de aquí, que es normalmente en inglés llamado como carry, será nuestro acarreo desplazado hacia la siguiente columna. Si no tiene nada, entonces simplemente se bajará. Entonces, conociendo esta tabla, nosotros podemos hacer operaciones de resta binaria en cada columna, siempre haciendo operaciones de dos en dos, como lo vemos aquí. Hagamos esta resta binaria. Vamos con la primera columna, cero menos uno, nos damos cuenta que caemos en el último ejemplo. Entonces cero menos uno me da uno y un acarreo se desplaza a la siguiente columna. Lo voy a poner y la mejor posición para colocarlo siempre es aquí. Ahí está. Ahora, uno menos uno me da cero. Este resultado cero, le restamos el cero de abajo, porque acá hay una resta finalmente. Entonces me quedaría cero menos cero, pues nos queda exactamente cero. Ahí está. Ahora vamos con la siguiente columna. Es uno menos cero, pues me da cero. Luego cero menos uno, la siguiente columna, caemos otra vez en el cuarto caso, que es el más complicado. Entonces nos da uno y un acarreo que se desplace, que voy a poner justo aquí. Finalmente uno menos cero, que es esta resta, pues entonces va a ser cero. Ahí está. Ahora, si nosotros queremos comprobar que esto se encuentre de manera correcta, lo que necesitamos hacer es transformar, o más fácil es transformar cada número a su equivalente en decimal, hacer la resta en decimal y ver si se comprueba con el resultado también en decimal. Entonces vamos a transformar cada uno de estos números en decimal para ver que concuerden. El primero, recordemos que la posición en decimal es importante. Se hace así, uno, dos, doblando cuatro, doblando ocho y el doble de esto, dieciséis. Y únicamente sumamos los que sean unos, que son estas posiciones. Entonces sería dieciséis más cuatro veinte más dos veintidós. Entonces este número en binario equivale al veintidós en decimal. Si no seamos a hacer conversiones, les recomiendo ver el video de conversión de binario a decimal. Ahora tenemos el número de aquí abajo, que es, la posición sería esta, esta y esta las que van a sumar. Acá sería ocho, más cuatro doce, más uno trece. Entonces tendría yo acá un trece en decimal. La resta de estos dos, veintidós menos trece, me da el nueve, el nueve en decimal. Y vean que este nueve concuerda con este dígito. Es el uno, cero, cero, uno. Acá sería la posición uno, aquí el dos, aquí cuatro y aquí ocho. Ocho más uno, en posición de unos, me da el nueve decimal. Entonces nos damos cuenta que concuerda con nuestro resultado. Hagamos ahora esta resta binaria. Tenemos aquí uno menos uno, que es la primera columna, pues nos da cero. Siguiente columna, cero menos uno, caemos en el cuarto caso del acarreo. Entonces desplazamos un uno y un carry lo desplazamos. Va a quedar justo aquí abajo. Ahí está. Siempre ponerlo en medio, que es la posición más usual. Y ahora tenemos, las primeras dos que tenemos, sería esta. Cero menos uno. Cero menos uno, caemos otra vez en esta. Y el resultado de esto, lo voy a poner aquí en grande, en verde. Es un uno con un acarreo desplazado. Entonces pongo el uno y el acarreo desplazado. Ojo, este uno no va aquí, sino simplemente lo estoy poniendo porque el resultado de cero menos uno es uno. Entonces debo de mentalizarme que el resultado, lo voy a poner afuera, el resultado de estos dos es un uno. Ahora, el resultado de estos dos es un uno. A uno le quito cero, entonces tengo un uno. Bajamos el resultado ahora sí. Noten que siempre hay que hacer operaciones de dos en dos. Vamos con la siguiente columna. Cero menos uno, pues cero menos uno me da cero. Entonces el resultado de estos es un cero. Y este cero menos uno, entonces ahora caeríamos nuevamente en la última, que es un uno. Ponemos el uno, ahí está, de esta manera, y desplazamos el acarreo. Aquí está. Ahora aquí, uno menos uno, pues es fácil, este me da cero. Y cero menos cero, pues nos sigue dando cero. Finalmente tenemos el uno menos uno, que me da cero. Ahí está. Entonces el resultado de esta resta nos queda justo así. Vamos a comprobarlo transformándolos en nuestros equivalentes en decimal. Entonces tenemos aquí el primero, vamos a poner aquí las posiciones, es uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis y treinta y dos. Y para el primero hay que sumar las posiciones respectivas en azul. Sería treinta y dos más ocho, pues me da cuarenta. Y luego cuarenta más dieciséis, me da cincuenta y seis. Y cincuenta y seis más uno me da cincuenta y siete. Entonces este sería cincuenta y siete en base decimal. Y vamos a restarle el siguiente número, que es este de aquí abajo. Que es nada más la posición uno, la posición dos, la de ocho y la de treinta y dos. Treinta y dos más ocho me da cuarenta, cuarenta y dos y cuarenta y tres. Entonces me queda así, cuarenta y tres. Si nosotros restamos, cincuenta y siete menos cuarenta y tres me da catorce. Entonces catorce, bueno obviamente base decimal. Entonces este número debería ser el catorce. Vamos a ver si es cierto. La posición es uno, dos, cuatro y ocho. Nada más hay que sumar los de uno y nos damos cuenta que sí. Ocho más cuatro, doce y dos son catorce. Entonces nos damos cuenta que la resta se está efectuando de manera correcta. Y bueno, si nos damos cuenta aquí, no hay problema con la resta binaria. Les recomiendo ver la suma binaria o las operaciones en binario que tenemos en el canal. Vean la lista de reproducción de electrónica digital. Denle like y compartan el video por las redes sociales.